Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos programado Cómo afrontar las pérdidas con el licenciado Carlos Tenorio de Costa Rica. Para CRU Guatemala es un gusto, un honor poder compartir con ustedes, así que bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos también la participación y el apoyo de Atletas en Acción de Guatemala, de Líder Impact, de International School Project y Faculty Commons de Guatemala. Así que les damos la más cordial bienvenida, siéntanse cómodos, pueden plantear sus preguntas, sus comentarios en el chat. Para empezar nos gustaría que ahí precisamente en el chat se presenten y nos cuenten de dónde vienen, de qué país, de qué ciudad, de qué institución, si representan alguna institución. Así que este es el momento para que ustedes puedan presentarse ahí en el chat y les podamos conocer. Así que disfrutemos este tiempo con Carlos Tenorio. Y Martita, te dejo el tiempo para que tú presentes a nuestro conferencista. Gracias, gracias, Ishi. Buenas noches. Quiero presentar esta noche al licenciado Carlos Tenorio. Él es psicólogo clínico, él es docente e investigador en la Universidad de Costa Rica y también tenemos el agrado de que es el director nacional de CRU en Costa Rica. Carlos Tenorio está casado con una linda mujer preciosa. Ella se llama Tatiana Paniagua y tienen dos niños, un niño de nueve años y una niña de siete años. Ellos dicen en Costa Rica un chiquito de nueve años y una chiquita de siete años. No quería dejar de decir eso. Ellos, los niños son fantásticos los hijitos de Carlos, son bilingües, les gustan mucho las artes, están aprendiendo a tocar piano los dos y les gusta el deporte también. Así que esto pareciera más la presentación de los hijos de Carlos, pero ustedes saben que cuando hay un buen papá hay buenos hijos. Y para nosotros es un gusto muy especial tener con nosotros a Carlos. Así que sin perder más tiempo, vamos a dejarle el tiempo a Carlos. Tal vez antes solamente hay unas personas que están diciendo que vienen de Ciudad de Guatemala. ¿De dónde más? No logro ver. Bueno, queremos, perdón, queremos decirles también que antes de terminar la conferencia de Carlos Tenorio, vamos a darles unos minutos a ustedes para que llenen un formulario que lo vamos a poner en el chat. Ese formulario es para que nos dejen sus datos, porque si están interesados en tener un diploma, pues pueden llenar sus datos en ese formulario. Y también si desean tener más comunicación y relación con nosotros, pues allí nos pueden dejar sus datos. Muchas gracias. De San Marcos, hay alguien aquí, de Izabal. Bienvenidos, Ishi, ¿tú me puedes ayudar ahí? ¿De qué otro lugar vienen? No sé. De Quetzaltenango, de Petén. De Izabal, San Marcos. Chiquimula. Chiquimula. De Idedú, Puerto Barrios. De Zacatepeque. De Zacatepeque. De Petén. Aldea El Rincón, San José Larada, Chiquimula. Misco. Petén. Giovanni y Rubí Barrascú de Guatemala. Petén. De Petén. Muy bien, de aquí de Ciudad de Guatemala. Bueno, bienvenidos todos. Esperamos pasar un buen tiempo con ustedes. Dijimos en las notas que se enviaron que estamos pasando un tiempo muy difícil, no solo aquí en Guatemala, sino en el mundo entero. Y deseamos ayudarles a ustedes a llevar el dolor o las pérdidas. Todos hemos tenido pérdidas en este tiempo. Aroldo y yo hemos tenido personas amadas a quienes hemos perdido también en esta época. Así que, Carlos, por favor, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes, compartiendo con mis amigos de Guatemala. Además de estar en Guatemala, disfrutando un buen chocolate y queso por allá. Estoy muy feliz de contar con las amistades de Aroldo y Martita Arriaga por muchos años. Cristóbal y Chichamalé también, por muchos años. Estoy muy agradecido con CRU de Guatemala también que me dan la oportunidad de conversar con ustedes. Y definitivamente me encantó la presentación. Muchas gracias, Martita, por el detalle. Es muy, muy, muy. Algo que yo siempre molesto es que cuando yo llego solo a una reunión, la gente siempre me pregunta, ay, Carlos, y Tatiana no vino, ¿verdad? O mis hijos, sus hijos no andan por ahí, ¿verdad? Pregunta más por los hijos y por Tati que por mí. Pero ellos también están acompañándonos ahorita a la distancia. Vienen oyéndonos, yo creo, desde el carro. Entonces estoy muy contento de estar con ustedes. Quiero explicar un poquito lo que voy a hacer hoy. Ojalá que nos alcance el tiempo porque tengo mucho que compartir. Quiero comenzar primero diciéndoles que vamos a tener cuatro partes. La primera parte van a ser algunas definiciones importantes. La segunda parte van a ser como respuestas comunes ante el duelo. La tercera parte es cómo me ayudo yo mismo, ¿verdad? Ante la pérdida y el duelo. Y la última parte es cómo ayudar a los demás. Entonces vamos a ver si nos da tiempo para poder ver todo. Y si no, pues voy a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, primeramente, cuando hablamos de pérdida, ¿a qué nos referimos como pérdida? Hay varias definiciones de pérdida, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, de un psicólogo famoso que yo admiro mucho, que se llama Albert Ellis. Dice, las pérdidas son un fenómeno universal que con frecuencia se refieren a la muerte. Sin embargo, también se refieren a un contexto más amplio, que incluye el perder a algo cercano a nosotros. Que hay otra definición que me gusta porque amplía y reafirma esta idea de que no solamente se pierde a través de la muerte. Nuestras pérdidas incluyen no solamente las separaciones y partidas de nuestros seres queridos, sino además las pérdidas de nuestros sueños, de nuestras expectativas, muchas veces imposibles. Y finalmente, esta que me pareció como muy aterrizada, en palabras sencillas, podemos decir que es dejar de contar con algo o con alguien. Y esto es lo que activa en la persona el estado de duelo. Tipos de pérdidas. Bueno, esta parte quiero hacer un énfasis especial porque realmente le abre a uno el panorama, como que le quita un vendaje de los ojos ante lo que es la pérdida. Estamos hablando de pérdidas tangibles. Casi todos estamos de acuerdo de que estas pérdidas son pérdidas que se pueden ver, que son materiales. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, una casa que perdemos, puede ser un trabajo que se pierde también. Son pérdidas concretas que uno puede tocar, si se quiere decir. Pero hay un tipo de pérdida que tal vez no se habla mucho, que son las pérdidas intangibles, las pérdidas internas. Estas pérdidas internas, como decían algunas de las definiciones anteriores, no necesariamente son pérdidas de personas o cosas materiales, sino que son pérdidas menos que no se pueden tocar. Como por ejemplo, la pérdida de un sueño, como decía una de las definiciones que leímos. Pérdida de expectativas, pérdida de seguridad, pérdida de confianza. Entonces, son pérdidas que no se pueden ver, que no se pueden tocar, pero se sienten igual o peor muchas veces que una pérdida material. Entonces, quiero hacer hincapié en esto, ¿verdad? Quiero pedirles a ustedes ahí en el chat que si pueden poner qué otros ejemplos de pérdidas se les ocurren a ustedes que pueden haber. Y si una vez la pueden como catalogar como intangible o tangible, sería fenomenal. Aquí tengo mi teléfono para poder ver lo que ustedes escriben. Gracias. Bueno, hasta el momento no había escrito nada. Puede ser la pérdida de la autonomía. Muy bien. Cuando uno está enfermo, ¿verdad? Y de repente pierde la autonomía. Tiene que depender de alguien. Una mascota. Qué interesante, muy importante eso. ¿Verdad? A veces las mascotas, algunas personas las desestiman esas pérdidas. No les dan el valor que deberían tener, pero para muchas familias la mascota es parte de la casa, ¿verdad? Es parte de la familia. Pérdida de valores. Muy bien. La sociedad como tal nos duele la pérdida de los valores. Cuando los hijos crecen y se van. A eso se le llama el nido vacío. Muy bien. Pérdidas económicas. Esa sería una pérdida material, ¿verdad? Tangible. Pérdida de un trabajo también. Pérdida material. Pérdida de cursos. Pérdida de una amistad. Pérdida de autoestima, ponen por ahí. Pérdidas materiales. Ajá. Tragedias. Pérdidas de identidad. ¿Quién soy? Pérdida de amor propio. Es intangible. Muy bien. Esta persona hizo el esfuerzo de clasificarla. Clementino. Muy bien. Iris también dice pérdida de autorregulación, que es intangible. Pérdida de confianza en uno mismo. Intangible. Cuando uno espera algo y no se da. Y ahora con esto del COVID, ¿verdad? Que todos teníamos expectativas y planes y teníamos organizado todo el año ya con anterioridad de lo que íbamos a hacer y de repente no se da porque tenemos que estar confinados. Entonces, es una pérdida también. Y dice Joana de Ciudad Capital. Pérdida de un ser querido, conocimiento laboral intangible. Muy bien. Excelente. Entonces, hemos hablado de dos tipos de pérdida. Pérdida material, tangible o pérdida interna intangible. Ahora, este concepto es importante porque algunas veces nosotros podemos decir, se fue mi suegro con el señor, ¿verdad? Y ha sido una pérdida muy difícil para mi familia. Entonces, uno puede hasta cierto punto racionalizar eso y decir, bueno, pero se fue con el señor, está mejor que nosotros. Y la verdad, qué dicha que ya dejó de sufrir, ¿verdad? Porque, digamos que había tenido una enfermedad un poco larga. Entonces, uno puede decir, bueno, esto ya está resuelto, ¿verdad? Si se fue con el señor, está mejor que nosotros, está en un lugar más bonito, está disfrutando la presencia de Dios, etc. Pero, ¿qué tal esas pérdidas intangibles que tienen que afrontar sus seres queridos? ¿Verdad? O sea, no solo la pérdida material, su cuerpo, su presencia física, sino lo que es representada para la familia. Puede ser estabilidad financiera, puede ser apoyo emocional para los hijos, puede ser intimidad para la esposa. O sea, hay un montón de otras pérdidas que no se resuelven tan bien como cuando nosotros tenemos fe de que la persona se fue con el señor. Y ahí es donde se puede complicar un poquito lo que se da cuando surge la pérdida, que es el proceso de duelo. Tengo otra pregunta para ustedes también. ¿Cuál pérdida usted ha sufrido recientemente que le gustaría procesar o que está procesando? Para entender un poquito también cómo está la audiencia. Bueno, algunos dicen que la pérdida de campeonato también de fútbol, ¿verdad? Si usted es un deportista que ha entrenado durante mucho tiempo y tiene el equipo con el que ha estado esforzándose y pierden, obviamente es una pérdida. Pero bueno, aquí de las pérdidas recientes dice fallecimiento de mi esposo por un infarto, fallecimiento de mi señor padre hace 41 días, miembros de la iglesia. fallecimiento de mi madre, en mi caso tuve el fallecimiento de un amigo hace poco también por el COVID, pérdida de oportunidad laboral, pérdida de libertad por la pandemia, fallecimiento de mi esposo por COVID, la pérdida de dos familiares en el mismo mes, amigos, vecinos, pérdida de mi papá el 25 de agosto. Bueno, quiero decir que realmente siento mucho que estemos pasando por esta época tan difícil, ¿verdad? de tanta pérdida en todo, en todo, a todo nivel, ¿verdad? Material, interna, ¿verdad? Hay, hay sufrimiento, yo creo que esta pandemia nos ha causado bastante sufrimiento a muchos de nosotros. Vecinos, pérdida de nuestra voz, el fallecimiento de muchas personas por causa de COVID. Bueno, cuando surge una pérdida, cuando ocurre una pérdida, ¿verdad? Se da, una de las características principales de las pérdidas, se me olvidó decir, es que son inevitables. En este mundo nosotros vamos a experimentar pérdidas constantemente. Algunas de esas pérdidas son muy grandes y traumáticas, como la muerte de un ser querido, ¿verdad? O a veces son pérdidas un poco más pequeñas, que no son tan intensas, pero aunque sean más pequeñas e intensas, si una persona sufre de un conjunto de pérdidas pequeñas e intensas en un poco tiempo, el impacto sobre la vida emocional y mental de esa persona es tan grande como una pérdida traumática, ¿verdad? Como una pérdida de un ser querido. Entonces, también no podemos nosotros desvalorizar las pérdidas pequeñas porque no sabemos si la persona viene teniendo o acabeando un conjunto de pérdidas, ¿verdad? A través del tiempo. Muy bien. Las pérdidas, antes de pasar al duelo, quiero decir otra cosa que me acabo de acordar. Cuando se da una pérdida, surgen un grupo de necesidades o carencias que deben ser satisfechas para poder recuperar la calidad de vida de la persona. Voy a poner un ejemplo, un tanto materialista, pero que ayude a explicar esto. Por ejemplo, hace unos dos meses, a mí me robaron mi cámara, mis lentes, el tripod, a mí me gusta sacar fotografías. Entonces, esa pérdida fue una pérdida material, pero me dejó una carencia, ¿verdad? Para mí, la cámara era mi esparcimiento, el salir, relajarme, tomar fotos. Hasta que no hubo un amigo cercano que se dio cuenta que me robó la cámara y me decidió regalar una cámara suya. Hasta que yo no llené ese faltante, mi necesidad de poder salir, sacar fotos y relajarme, no se llenó. Bueno, igual ocurre con las pérdidas intangibles. Hasta que no podamos nosotros recuperar esa pérdida, esa carencia, ¿verdad? Tal vez de confianza, carencia de seguridad, carencia de espectáculo, de visión, ¿verdad? Si no la logramos recuperar, no podemos decir que hemos sobrepasado la pérdida. Ahora bien, viene el duelo. El duelo es el proceso automático que se inicia justo después de la pérdida. El duelo, como dice esta señora Ruth Malkinson, es una reacción normal y saludable ante un evento estresante. Si las pérdidas son inevitables, el duelo también es inevitable porque es una reacción normal ante la pérdida. El duelo es un proceso para experimentar el dolor de la pérdida y para buscar un nuevo sentido a la vida sin la persona que falleció, en el caso de la muerte de un ser querido. También es un proceso para cambiar el pensamiento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar del duelo funcional. Ustedes han oído hablar que a veces se dice, es que esa persona tiene un duelo complicado, se le complicó el duelo, ¿verdad? Un duelo funcional versus un duelo complicado. Bueno, el duelo funcional es el proceso adaptativo y desde la perspectiva cognitiva que es como mi campo, es la habilidad de adaptar los pensamientos y la vida a una nueva situación sin el ser querido. O sea, vean qué importante es el duelo, ¿verdad? Porque el duelo nos permite adaptar nuestros pensamientos y la vida a la nueva situación. Eso es cuando es funcional. Cuando el duelo no es funcional, un duelo disfuncional es un duelo que se ha complicado. Se define como la perspectiva de pensamientos y sentimientos, la persistencia, perdón. Se define como la persistencia de pensamientos y sentimientos depresivos o ansiosos a través del tiempo, que no permiten a la persona adaptarse a una nueva realidad sin el ser querido. Entonces, la depresión y la ansiedad pueden surgir, ¿verdad? Cuando un duelo es disfuncional. Ahora uno puede decir, bueno, si esto es tan normal, ¿verdad? El duelo, perdón, que ya aquí está. Si el duelo es una reacción normal, ¿por qué simplemente no dejamos que el duelo pase, ¿verdad? Y estaba hablando con unos compañeros de trabajo y decíamos, bueno, es que antes no había los recursos que hay hoy, ¿verdad? Toda esta información, todas estas definiciones que acabamos de leer no existían. No se había investigado mucho sobre eso. Y simplemente la gente vivía el duelo, ¿verdad? En nuestras culturas, muchas veces acompañados por un montón de personas en la sociedad, ¿verdad? Amigos, vecinos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica se acostumbraban las velas y los novenarios y todas esas cosas en que la gente no dejaba a la familia sola por un montón de días. Entonces, la gente se sentía acompañada. En nuestra cultura de hoy eso no ocurre, ¿verdad? Ahora estamos como más solos. Más solos. Ahora enfrentamos los duelos muy distinto a como se hacía antes, ¿verdad? Y también quiero decir que cuanto más nosotros trabajemos en nuestro duelo, más rápidamente se llenan esas carencias y necesidades que deben llenarse, que dejaron la pérdida y que deben llenarse para recuperar nuestra calidad de vida. Entonces, podemos aprovechar los recursos que tenemos hoy para justamente más rápidamente, o tal vez no sé cómo decir tan rápidamente, más eficientemente llenar a nosotros nuestras carencias y necesidades que nos deja una pérdida. Entonces, el duelo es muy importante. Esas son las definiciones que yo quería tocar con ustedes. Pérdida y duelo. Bueno, esta es una lista de cambios y de respuestas comunes que nosotros podemos tener ante una pérdida y que son características del duelo. Bueno, número uno, algunas de ellas son respuestas de carácter cognitivo, o sea, tienen que ver con nuestra manera de pensar, con nuestros recursos mentales, ¿verdad? Otras son de comportamiento, algunas son emocionales y otras son de tipo espiritual. Entonces, voy a leer algunas porque me parece importante que nosotros nos podamos identificar con algunas de ellas y decir, bueno, claro, eso explica qué es lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy pasando en mi propio duelo. Una es, por ejemplo, la reducción en la concentración, reducción en la memoria de corto plazo. Y bueno, y es una explicación, ¿por qué se da esto? Porque, bueno, todos nosotros tenemos una cantidad de recursos cognitivos limitados, ¿verdad? Nosotros no somos Dios como para tener una capacidad mental omnisciente, ¿verdad? Que conocemos todo y que todos lo sabemos, sino que nuestra capacidad es bastante limitada. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando un duelo, una pérdida, nuestro cerebro se está enfocando mucho en eso, tratando de resolver muchas preguntas que nos hacemos, muchas dudas, muchas inquietudes que surgen. Entonces, ¿qué ocurre con el resto de nuestra vida? Bueno, parece como que nosotros estamos desconcentrados porque nuestro cerebro está muy ocupado en resolver el duelo y la pérdida. Una de las respuestas comportamentales que ocurren es la sensación de adormecimiento en el cuerpo, especialmente durante las primeras horas. También es muy común la interrupción en los patrones de sueño, poco sueño o mucho sueño. Algunas personas quieren dormir más de la cuenta, otras no pueden dormir, por más que quieren descansar. Algunos también cambian sus hábitos de alimentación, ¿verdad? Pueden tener poco apetito o tal vez nada de apetito, nada de ganas de comer. Es común, es normal. Algunos también describen esto como una montaña rusa de energía emocional, ¿verdad? Que pasan a tristeza profunda, desesperanza, temor, que sienten un sentimiento vacío. Y los hombres, por lo general, nos volvemos más irritables de la cuenta, más enojados porque culturalmente las emociones que se le ha permitido a los hombres expresar libremente son esas, irritabilidad y enojo, ¿verdad? Y está bien que las mujeres lloren, pero no está muy bien a veces que los hombres lo hagamos. Sentimiento de culpa, desasosiego, aislamiento. Entonces, como ven también, el duelo está un poquito condicionado por la cultura, ¿verdad? Por la parte social que nosotros no escapamos de nuestro entorno, somos parte del entorno. Algunas personas sufren ataques de ansiedad, ¿verdad? Que piensan que le están dando un ataque cardíaco, van al doctor y todo y les hacen exámenes. Dicen, no, usted lo que tiene es ansiedad, no le está pasando nada. Torpeza, ¿verdad? Nos volvemos torpes. Estamos más propensos a chocar, ¿verdad? A agotar cosas, quebrar cosas en la cocina. Algunos también, puede ser que busquemos aislarnos. Nos cueste tomar decisiones por lo mismo que les decía antes, ¿verdad? Porque el cerebro está muy enfocado en resolver el duelo. Entonces, no tiene claridad a la hora de tomar alguna decisión importante. Por esa rumiación constante con respecto a la pérdida. Pérdida de placer también. Cambio de prioridades, ¿verdad? Algunas personas, después de una pérdida, cambian su vida totalmente, ¿verdad? Y no le dedicaban tiempo a la familia. Ahora deciden dedicarle más tiempo a la familia, ¿verdad? Algunos deciden renunciar al trabajo y tener su propia empresa. O sea, hay un cambio, ¿verdad? Y cambio en el sistema de creencias. Al punto que cuando hablábamos con unos compañeros de trabajo hoy en la mañana decíamos que a veces pudiera parecer que la persona que tal vez tenía su fe en Dios, de repente parece que ya no tiene su fe en Dios porque le reclama a Dios muchas cosas, ¿verdad? Está en una discusión constante con él, tipo, hablando desde el punto de vista de la Biblia, tipo un salmo, ¿verdad? Un salmo de lamento, ¿verdad? Nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que los salmos están llenos de personas que se lamentan, ¿verdad? Y tienen unas discusiones fuertes con Dios que uno dice, guau, ¿cómo esta persona le fue a decir esto a Dios, verdad, en ese momento? Bueno, es porque es lo normal, eso ocurre, ¿verdad? Nosotros tenemos, estamos refinando un poco nuestro sistema de creencias, ¿verdad? Tal vez para muchos el concepto de perder a alguien no era parte de su sistema de creencias y se siente defraudado cuando ocurre. Ahora bien, bueno, eso hasta aquí es como un poquito las definiciones, ¿verdad? Y cómo respondemos ante estas circunstancias. Ahora quiero hablarles un poquito de cómo ayudarnos nosotros mismos. Y aquí les voy a pedir un poco más de atención, porque aunque no es un concepto difícil, tenemos que dedicar un poquito de concentración al asunto para entender lo que les voy a compartir. Se llama el modelo ABC, es el modelo ABC de las emociones y del comportamiento. La A representa un acontecimiento cualquiera. Hoy, como estamos hablando de pérdidas, vamos a pensar en la muerte de alguien. La B representa el pensamiento. Es, ¿qué me digo yo mismo cuando ocurre, cuando ocurrió esta situación, cuando ocurrió la muerte de alguien? Y la C son las consecuencias. Es lo que surge de mi pensamiento. Mi manera de pensar influye en cómo me siento y cómo actúo. Entonces, vamos a ver este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Estos son pensamientos disfuncionales, de un duelo que está difícil, ¿verdad? Que está complicado. A estos pensamientos disfuncionales, a mí me gusta llamarles pensamientos mentirosos, porque así le puedo explicar mejor a mis hijos sobre este concepto. Son pensamientos que no son de acuerdo a la verdad, a la realidad. Entonces, es un concepto muy importante que le enseñamos a los niños desde pequeños, porque tiene que ver con nuestra salud y higiene mental. A nosotros nos enseñan sobre higiene buco-dental, nos enseñan que tenemos que bañarnos, nos enseñan que tenemos que usar la pasta de cierta manera para lavarnos los dientes, tres veces al día, después de cada comida, todo esto. Pero pocas veces nos enseñan a nosotros higiene mental. Y entonces, esto que yo les voy a enseñar a ustedes tiene que ver con esto, con higiene mental, que se puede aplicar para todo, pero que hoy vamos a estar aplicando específicamente a un acontecimiento de pérdida. Entonces, estos son los pensamientos que producen angustia, depresión, ansiedad, vergüenza y culpa. Son los pensamientos mentirosos que producen estas reacciones en nosotros. Por ejemplo, la vida no vale nada sin él. O no puedo soportar pensar en él, lo evito. A propósito, estos son pensamientos reales, ¿verdad? De personas que han pasado por pérdidas. Entonces, como ustedes ven, son pensamientos un tanto rígidos, ¿verdad? Son pensamientos que se pueden explicar por la situación que la persona está viviendo. O sea, no es fácil perder a un ser querido. Es muy doloroso. Entonces, la persona llega a conclusiones como estas, ¿verdad? La vida no vale nada sin él. No puedo soportar pensar en él y lo evito. Estos pensamientos mentirosos, nosotros los podemos identificar también porque, por lo general, son exigencias absolutistas. El pasado, el presente o el futuro debería de ser de cierta manera. ¿Verdad? Yo tengo una idea de cómo debería ser. Y si no es así, no lo puedo soportar. Y ese no poderlo soportar me produce angustia emocional, depresión, ansiedad, vergüenza y culpa. Ok. ¿Qué pasa cuando yo logro cambiar mi pensamiento, que es un poco rígido y absolutista por un pensamiento más funcional, más apegado a la verdad? Bueno, ocurre una adversidad. Yo hago una evaluación apegada a la verdad, a los eventos, a lo real, ¿verdad? Y esa evaluación me va a producir emociones que no son tan agradables tampoco, pero son las emociones que me van a ayudar a sobrepasar la situación. Algunas veces son el dolor, la tristeza, el arrepentimiento, la molestia, la incomodidad y la preocupación. Ojo, que no necesariamente, digamos, yo puedo pasar de la angustia emocional a sentir una gran paz, de la vergüenza y culpa a sentirme muy cómodo, muy contento, ¿verdad? No, porque no es realista. Si ocurre algo que es verdaderamente difícil, que es una tragedia, yo no puedo esperar estar como una especie de robot, ¿verdad? No experimentar las sensaciones que son negativas, ¿verdad? Sensaciones negativas, pero que no por ser negativas son malas. Así se les llaman las emociones negativas, que son estas, dolor, tristeza, arrepentimiento, molestia, incomodidad y preocupación. Entonces, vean ustedes. Yo no estoy hablando aquí de un pensamiento positivo, ¿verdad? Que nosotros a veces vemos en el Chapulín Colorado, ¿verdad? El ejemplo más extremo de esto, ¿verdad? Que se va a dar un martillazo en el dedo, diciendo, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Se da el martillazo, igual le duele. Porque los pensamientos positivos no necesariamente son realistas. Y hay una expresión que a mí me gusta mucho que dice este Ellis, es que la persona optimista siempre es mal realista. El optimista siempre es mal realista. Y vamos a hablar un poquito más de eso aquí. Eso fue como la teoría. Pero ahora vamos a ver un poquito la parte práctica en esta situación que nosotros estamos hablando del duelo. Algunos pensamientos mentirosos comunes durante el duelo. Bueno, bueno, uno de esos puede ser este el primero, ¿verdad? Debo salir de esto rápido. O sea, es un pensamiento rígido. Debo salir de esto rápido. ¿Quién dice que un duelo debe pasarse rápidamente? Eso no es verdad. En algunos lugares, ¿verdad? Por el voz populi, ha llegado a nuestra mente la idea de que un duelo debería, en un año, ya haberse sobrepasado. Y eso no es verdad. El proceso de duelo puede durar más de un año. De hecho, ninguna de las personas que investiga el tema del duelo se atreve a decir cuánto debe durar un duelo. Porque, como ustedes y yo sabemos, hay momentos en el transcurso del año, fiestas especiales que nos recuerdan a esa persona que se fue, ¿verdad? Entonces, en ese momento, estamos celebrando algo. Me vino el recuerdo de la persona y yo me siento un poco bajoneado emocionalmente, un poco triste, ¿verdad? Y estoy todavía, entonces, en mi duelo, ¿verdad? Estoy recordando a la persona. Estoy procesando. Me hace falta en estos momentos. Si él estuviera aquí, sería diferente. Hubiéramos tenido una gran comida. Hubiéramos hecho algo distinto, pero no está. Ya todo cambió, ¿verdad? Ya la vida no es la misma. Entonces, debo regresar a mi rutina también. Todos los deberías, ¿verdad? Que a veces nosotros mismos nos ponemos, nos exigimos, nos ponemos estándares muy altos que no son realistas, como este, yo no debo llorar porque si lloro soy débil, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nosotros que tenemos fe en Dios, vemos en la Biblia al mismo Jesús llorando porque uno de sus mejores amigos, Lázaro, había muerto y Jesús lloró, ¿verdad? Y Jesús siendo Jesús. Es verdad que solamente si uno llora es porque es débil, ¿no? Eso no es cierto. Debo ser fuerte y mantenerme controlado. No debo llorar. Puros deberías. Que son inconsistentes con la realidad. ¿Verdad? Como, por ejemplo, la vida no vale nada sin Él. O sea, ¿quién dice que la vida ya no vale nada porque una persona se fue a la presencia de Dios? No, claro, la vida sigue valiendo. Es un don. La vida, el don de la vida no ha dejado de valer, ¿verdad? Porque una persona a la que yo amo ya no está aquí. Entonces, eso no es un pensamiento que me ayude a mí a sobrepasar un duelo de manera funcional. Dice, no debo, no puedo experimentar dolor. ¿Verdad? Evito mencionar el nombre del ser querido. No toco sus cosas. No paso por el cementerio. Debo estar en control. Esto es como también un poquito complicado porque cuando ocurre una tragedia, una muerte de alguien, lo primero que uno se da cuenta es que uno no tiene control de nada. ¿Verdad? Que la ilusión del control de la seguridad es verdaderamente una ilusión. Es imposible uno controlar estas circunstancias tan duras. Tengo muy poco control realmente yo de mi entorno como persona. Y una de las cosas que quiero decirles que sí podemos controlar es nuestra manera de pensar. Eso nos ayuda a nosotros a evitar enfermarnos. Negación de la posibilidad de vivir sin el ser querido. La vida se detuvo y perdió sentido. La vida no tiene sentido. No puedo pensar en eso. No me puedo dar por vencido. Debo ser fuerte es mi eslogan. Es muy doloroso pensar en él. Aquí tengo una advertencia, una nota. ¿Verdad? Cuanto más cerca esté el evento adverso en el tiempo, más voy a tender yo a pensar o a creerme pensamientos mentirosos. Y es normal. ¿Verdad? Mucho de lo que nosotros hacemos a la hora de manejar o ayudar a una persona a pasar por un duelo es normalizar. Para que la persona se dé cuenta de que lo que está viviendo así es. O sea, así como la pérdida es inevitable, el duelo es inevitable, experimentar las cosas que se experimentan en un duelo es inevitable. Y por eso yo quería hablar de esto antes de hablar de cómo ayudar a los demás. Porque debemos entender qué está pasando. ¿Verdad? Primero en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y realmente es una situación compleja. Entonces, vean por ejemplo estos pensamientos más funcionales puestos en el ABC. ¿Verdad? Que estábamos hablando antes. Acontecimiento, la muerte de alguien, un ser querido. Yo puedo pensar, mi vida ahora en adelante será distinta sin ella. Eso es verdad. Así como yo puedo decir que desde que murió mi suegro, la vida de nuestra familia es distinta sin él. Es cierto. O sea, ya los domingos no vamos a comer con él. Ya no tenemos a alguien a quien llamar cuando necesitamos ayuda. ¿Verdad? Mis hijos a futuro ya no van a experimentar con él sus graduaciones, sus fiestas, la finca. O sea, la vida cambió. Y eso es un pensamiento realista. ¿Verdad? Que, como les dije antes, no es que me hace sentir ahora, ay, qué alegría, ¿verdad? Qué dicha. No, no, no. Me ayuda a sentir dolor, tristeza, incomodidad. Pero esos son unos sentimientos normales de un duelo funcional. Lo que no es normal es la depresión, la ansiedad, por ejemplo. Eso es lo que queremos evitar. Que los pensamientos mentirosos son lo que nos producen a nosotros esa ansiedad y esa depresión. Son esos anteojos que nos ponemos nosotros para ver lo que pasó, cómo interpretamos lo que pasó. Qué triste y doloroso. Es verdad, es triste y doloroso. Bueno, el pensar en ella es muy duro, pero busco maneras de no olvidarla. Muy bien. ¿Verdad? Cuando una persona comienza a vocalizar este tipo de pensamientos, uno puede decir, bueno, esta persona lleva un duelo funcional bien encaminado. Verdad, contrario a lo que vimos antes, ¿verdad? Que era este, la vida no vale nada sin él, no puedo soportar pensar en él, lo evito. Verdad, esos sentimientos mentirosos, esos pensamientos mentirosos, me hacen sentir estos sentimientos de angustia, depresión y ansiedad. Espero que eso haya quedado un poquito claro, ¿verdad? Que cualquier cosa, si tienen preguntas, después me pueden, este, escribir. Ok. Estos son algunos, déjenme verla ahora. Algunos pensamientos racionales que me ayudan durante el duelo. Son evaluaciones flexibles del evento, son preferencias en lugar de deberías. ¿Verdad? No son exigencias, son preferencias. Y deseos, ¿verdad? Que yo puedo expresar. Bueno, lo que dijimos antes, busco maneras para no olvidarla. La vida cambió para siempre. No tengo una respuesta, es mejor que no la busque. Lloro porque estoy triste, no porque soy débil. Esto es muy triste y sin sentido, pero lo puedo soportar. Esta despedida es momentánea. Me hubiera gustado que estuviera aquí conmigo, pero mi fe me dice que lo volveré a ver en su momento oportuno. Sin él, la vida va a ser difícil. Eso es realista, ¿verdad? Es contrario a decir, sin él no puedo vivir. ¿Verdad? O sin ella no puedo vivir. El pensar en él es triste y duro, lo extraño. Me hace mucha falta, es realista. Preferiría que estuviera aquí con nosotros. Es diferente a decir, él debería estar aquí con nosotros. No debería haberse ido. ¿Por qué se fue? No. Preferiría que estuviera aquí con nosotros. Entonces, lo que yo debo hacer es fijarme en qué estoy pensando. ¿Qué me dije a mí mismo que me hizo sentir mal? Buscar el B con la lupa, así de Sherlock Holmes. ¿Verdad? Este es un ejemplo de algo que ustedes pueden hacer escribiendo. A mí me gusta mucho escribir. Entonces, escribo cosas. Y cuando me estoy sintiendo mal, me ayuda a preguntarme a mí mismo. ¿Qué me dije a mí mismo que me causó malestar? Entonces, puedo decir, bueno, ¿por qué me abandonó? ¿Qué significa para mí que me abandonara? ¿Qué estoy solo? Estos son respuestas que da la gente, ¿verdad? En consulta. ¿Verdad? Entonces, uno le dice a fulanito, ¿pero qué significa para usted que esté solo? Que no puedo. ¿Verdad? ¿Y qué significa para usted que no puede? Que soy un fracaso. Que soy un asco. ¿Verdad? Entonces, ahí uno se puede dar cuenta de las grandes exigencias que esa persona se está teniendo a sí mismo, ¿verdad? Que no le está ayudando esa manera de pensar a poder avanzar en su vida, ¿verdad? Es una filosofía de vida muy rígida, muy estricta, ¿verdad? Que necesita un poquito de la gracia, ¿verdad? Darse gracia a sí mismo y darle gracia a los demás. Una autoaceptación de sí mismo y una aceptación del otro. Entonces, necesitamos pensar. O sea, yo lo que quiero es que ustedes, para poder manejar esto, empiecen a pensar, ¿qué me dije yo mismo o yo misma que me hizo sentir mal? Y bueno, todo esto, obviamente, para mí, tiene una base, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, que dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Pero, entonces, esto que los psicólogos, que la gente ha descubierto para ayudar a las personas, ¿verdad? Tiene su fundamento en este principio. Nosotros no podemos cambiar muchas cosas que están a nuestro alrededor. No tenemos el control de eso, pero podemos cambiar nuestra manera de pensar y controlar un poquito cómo nos sentimos y cómo actuamos si primero nos fijamos en qué estoy pensando y cómo se apega eso a la verdad, a la realidad de las cosas. Eso se llama metacognición. Aquí hay otros pensamientos automáticos comunes poco saludables, ¿verdad? ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo me pasó esto? Si yo me pregunto cómo me pasó esto, es práctico pensar así, Carlos, te va a ayudar a poder hacerle frente a la vida ahora que ya tu ser querido no está. No, la verdad es que no sé cómo me pasó esto, no tengo una explicación, ¿verdad? Como dice aquí abajo, no tengo una respuesta para eso. Si yo debo tener una respuesta, otra vez, debería, me va a causar a mí sentimientos ansiosos. Pero si yo digo, bueno, realmente no tengo una respuesta para eso, se disminuye el malestar emocional. Entonces, aquí hay unas preguntas claves que ustedes pueden utilizar para debatir sus pensamientos mentirosos. ¿Es útil mantener este pensamiento a largo plazo? ¿Es lógica esta manera de pensar? ¿Dónde está la evidencia o prueba de que este pensamiento sea cierto? Muy bien, vamos a mostrar lo que les decía antes. Este acercamiento al duelo enfatiza que la persona puede escoger sus pensamientos aun cuando no tenga el control del evento traumático. Esto era lo que les decía sobre la duración del duelo. En el pasado se hablaba de unas etapas del duelo, una de las etapas que más conocemos era la negación, ¿verdad? Esa persona está en negación. Pero en realidad, últimamente, lo que los que más conocen del tema dicen es que no llevamos un orden, como pasar de primero a segundo, a tercero, cuarto, a quinto, ¿verdad?, de la escuela. Sino que más bien es desordenado. O sea, la experiencia del duelo es desordenada. Y muchas veces estos gráficos nos ponen estrés a nosotros. O esta idea de que el duelo es de A, B, C, D y que dura 12 meses. O sea, eso no es demostrado. O sea, no es realista pensar en esta manera. Y la persona se exige. Y los que están alrededor también dicen, ¿cómo es posible que ya mamá tiene dos años de extrañar a papá? ¿Verdad? Y no se compone de eso. No se cura. Es porque definitivamente que tal vez nos demuestra que la experiencia de duelo es como el cuadro a la izquierda, a la derecha. Un enredo. Y hay muchas emociones involucradas. O sea, uno puede pasar del temor a la desesperación, a estar descansado un tiempo, a tener culpa. ¿Verdad? Las emociones es una amalgama, amalgama de emociones. Y es lo normal para los duelos. Ahora. Quiero dedicar estos últimos minutos a cómo ayudar. Ya entendemos un poquito qué es lo que pasa ahí adentro. ¿Verdad? Pero, ¿cómo entonces yo ayudo a alguien que está pasando un momento difícil de pérdida? Que está viviendo su duelo. Bueno, principalmente la gente que está viviendo su duelo necesita ser escuchada. No arreglada. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que no tenemos el control nosotros para cambiar nada? Nosotros no podemos arreglar la gente. ¿Qué está pasando duelo? Y para mí como psicólogo fue muy difícil cuando murió mi suegro. Porque yo quería poder ayudar a mi esposa más y mejor. Quería arreglarla. ¿Verdad? Pero, o sea, no se puede. No podemos nosotros. Podemos escuchar, estar ahí. Valide y normalice el dolor. Eso es lo que he intentado yo hacer durante toda esta charla. Normalizar. O sea, es normal que piense de esta manera. Y si piensa de esta manera, es normal que sienta y actúe de esta manera. Pero, usted puede intentar pensar de una manera más flexible, menos rígida. Y se puede sentir mejor. Validar los sentimientos de la persona. Escuchar atentamente a la persona. Poner atención sin juzgar y sin dar consejos. A veces, como otra vez, queremos arreglar a la gente, entonces le damos un consejo. Conversando con unos compañeros en la mañana en el trabajo, decíamos que, bueno, tal vez lo que puedo hacer es compartir mi experiencia. ¿Verdad? En mi caso, con mi suegro, cuando murió mi suegro y estuvimos en el duelo de él, a mí lo que me sirvió fue ver fotos con los chiquillos. Desde lo bien que la pasábamos con él. Y así sentimos que no lo estamos olvidando. ¿Verdad? Entonces, uno puede compartir desde su experiencia, pero con cuidado. Algunas veces, uno quiere cambiar de tema, ¿verdad? Porque le incomoda hablar de pérdidas con los demás. No sabemos. Nunca nos han entrenado cómo dar un pésame, ¿verdad? Cuando uno llega a tener que dar un pésame, para mí esto, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Verdad? Y la persona tal vez se está sintiendo sola, ¿verdad? Como estamos diciendo antes, en nuestra época ya no es común que las familias se reúnan. Y ahora con el COVID, peor. ¿Verdad? Porque ya uno, aunque quisiera, no puede irse a meter la casa a los demás y reunirse ahí para estar con la gente. Pero entonces, llamar por teléfono, preguntar, ¿verdad? Si necesita algo, orar con la persona, menos hablar y más escuchar. Cuidado con decir este tipo de cosas, ¿verdad? Yo sé cómo te sentís. Porque es mentira. O sea, cada pérdida es diferente. Y cada persona vive esa pérdida de manera distinta. Las mismas personas de la familia pueden estar viviendo la pérdida del mismo ser querido de una manera completamente diferente. Porque cada uno de nosotros es distinto. ¿Verdad? Comprendo cómo te sentís. Mentira también. Cada relación es única. Yo no puedo entender cómo la persona se está sintiendo. O cosas como decimos en Costa Rica. Todo pasa. El tiempo sana, las heridas. ¿Verdad? La vida debe seguir. No llores. No puedes quebrarte porque vos sos el sostén de la familia. Tienes que ser fuerte. No deberías estar enojado con Dios. ¿Verdad? Ahí estamos siendo completamente antibíblicos. Cuando en los salmos vemos a personas hablando con Dios fuertemente expresando su enojo. Y a Dios eso no lo toma por sorpresa. Por algo lo dejó también en su palabra. ¿Verdad? Para que nosotros podamos ver cómo podemos acercarnos a Él confiadamente y manejar nuestras emociones de enojo con Él. ¿Verdad? ¿Verdad? Dios nunca te dará más de lo que puedas manejar. O sea, eso es un pasaje bíblico. ¿Verdad? Dios nunca nos va a dar más de lo que podamos manejar. Es verdad. Pero acordémonos que la persona también está sintiendo pérdidas internas muy fuertes. No solamente la pérdida física o material de la partida del ser querido, sino todo lo que significa esa pérdida para él o para ella. Entonces, a veces podemos nosotros utilizar incluso mal la palabra de Dios. Ustedes deberían estar agradecidos de que todavía les queda otro hijo. ¿Verdad? Qué duro decirle eso a una persona que ha perdido a su hijo o a su hija. Como si una cosa puede sustituir a la otra. En el mundo material, pues sí, mi cámara la robaron, me dieron otra y sustituyó. Pero una persona no puede ser sustituida por otra persona. Podemos compensar un poco la pérdida de esa persona. Por ejemplo, si tenemos una red de apoyo en la iglesia, nos acompaña. Si hay alguien ahí que nos está ayudando, que está sufriendo con nosotros. ¿Verdad? Uno puede sentir esa compañía que, un poquito de la compañía que ya no tenía a través de los otros. Entonces, este, como él está en el mejor lugar, es verdad, él está en el mejor lugar, pero yo no estoy en el mejor lugar. Y estoy extrañando a esta persona muchísimo. Ya por dicha descansó. ¿Verdad? Es igual. No te sientas mal. Hay mucho por qué seguir viviendo. Es verdad que hay mucho por seguir viviendo, pero la parte no te sientas mal es la que está totalmente fuera de todo, de toda realidad. ¿Verdad? Esto no debería haber pasado. Eres lo suficientemente fuerte para manejarlo. Entonces, aquí quiero terminar diciendo este pasaje que en los últimos meses ha sido significativo para mí, que dice que Dios nos consuela en todas nuestras dificultades, con un propósito, para que nosotros podamos consolar a otros. Entonces, fíjense qué interesante que el consuelo que nosotros recibimos es para que nosotros lo demos. Entonces, el plan, el plan a través del duelo es que nosotros podamos ser fuente de consuelo para los demás. Entonces, tenemos que aprender a cómo hacerlo, prepararnos un poquito más en eso. No sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o algo, pero yo les voy a mandar esto con Marquita para que ella les pase el PDF después. Y voy a poner ahí mi correo por si tienen alguna duda. Pero eso es lo que yo quería compartir, ¿verdad? Un poquito, de nuevo, algunas definiciones importantes sobre la pérdida y el duelo, especialmente que la pérdida es más que la pérdida física o material de la persona. Tiene mucho significado la pérdida interna. Respuestas comunes ante el duelo que son comunes. Entonces, todos los que pasamos por duelo vamos a tener esas respuestas fisiológicas, mentales, emocionales. Esto del ABC de las emociones, que es una herramienta muy importante para ayudarme yo mismo, no solo en pérdida, sino para poder mantener una buena higiene mental. Y un poquito de cómo ayudar a los demás, ¿verdad? Que básicamente es lo que vimos al final. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. No sé, no sé, Gabriel o Martita. No sé si Ana Miriam tiene alguna pregunta. Soto. Tiene la mano levantada. No sé, Ana Miriam tiene alguna pregunta. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios o algo. O pasamos directo con lo que sigue, Marta. Hay una mano levantada. Soy Liz Sosa. Adelante, Soy Liz. Soy Liz. Dice, Nayeli, a mí me gustaría la grabación de la clase. Todo fue muy claro, bien explicado. Muchas gracias. A partir de este momento voy a encender los micrófonos para que puedan participar quienes gusten. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ana. A mí me tienen en plena lloradera. La licenciada, invítame contagión. Este. Perdón, Soy Liz. Creo que fue muy oportuno este espacio aquí hoy. Gracias, Martita. Y siempre están como muy pendientes de nosotras. Y gracias, Carlos, porque por esa paz, esa paz con la que nos puede hablar de cosas tan sencillas, por decirlo así, porque son casi que puras definiciones. Pero a veces, por la misma situación que nosotros vivimos, que en nuestra casa tenemos que ser las fuertes, en el trabajo tenemos que estar así todas serias y decir, o sea, yo no me puedo quebrantar aquí. Yo tengo que ser la persona que saca adelante esto. Entonces, este, a veces uno se carga un montón. Y hoy fue como el momento de decir, wow, todo lo que yo estoy sintiendo es normal. Y aunque probablemente mi pérdida no fue hoy. Pero se remueven un montón de sentimientos bien complicados y a eso se viene a unir el montón de sentimientos de, por ejemplo, una mañana voy para mi casa, para el trabajo. Y paso frente a la casa de los vecinos. Y yo dije, ve qué raro que está cerrado donde la CONI. La CONI es la mejor amiga de mi mamá de toda su vida. Y cuando voy llegando al trabajo, me llaman y me dicen, fíjate que la CONI se murió. Y yo, ay, qué le pasó a la CONI, dónde están, hay que ir a darles el pésame, por lo menos llamarlos, algo. Y me dicen, no, es que la enterraron a las cinco de la mañana. Wow. Y entonces, son situaciones que realmente la pandemia nos vino a cambiar la vida. Pero a lo que yo quiero llegar, es de que creo que sí me hizo mucho bien todo lo que lloré. Creo que empecé a llorar desde que él nos empezó a hablar. Este, es, es válido. Y, y es justo darnos permiso. Darnos permiso de sentirnos así. A veces, este, no nos damos el permiso. Y eso nos está cargando demasiado. Es importante que, que sepamos que, que Jehová está con nosotros. Y que él no, no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Y aferrarnos a sus promesas. Creo que eso también es importante. Y, y otra cosa que, que yo puedo valorar mucho de la noche de hoy. Es que dejemos de estarnos como culpabilizando. Porque como nosotros nos sentimos tan responsables del, del bienestar de los demás. A veces hasta, y si yo hubiera hecho eso. Y si yo no, ni esa parte del duelo. Yo creo que, creo que es bien difícil de, de, de dar el siguiente paso. Pero a mí me encantó mucho el ABC del, del que usted habló. Y los, los pensamientos mentirosos, ¿verdad? Y creo que a partir de hoy como que vamos a tener una perspectiva distinta en cuanto a, 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 a poder manejar ese tipo de pensamiento. Y, de verdad, estoy, no saben cuán agradecida por estar aquí esta noche. Martita y don Harold, ay, gracias por siempre pensar en mí. Gracias, Carlos, por, por compartir este tema y por compartirlo de esa manera con tanta paz. Yo creo que eso es lo que, lo que realmente nos marcó y, y yo sí me siento así, muy llena de, de, de emociones, un montón de emociones a flor de piel. Pero, pero creo que a partir de hoy como podemos ver todo de una perspectiva diferente. Y eso, eso se los agradezco mucho. Sí. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el comentario, Joel. Tenemos que tenernos paciencia nosotros mismos, ¿verdad? Y, 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 y así como, como trataríamos a alguien más que está pasando por una pérdida, también tratarnos a nosotros mismos porque estamos en ese proceso. Sí. Hay varias preguntas. ¿Ani? Hola, a la Miriam Soto. Ajá. Le, le habla a la Miriam Soto. Escuchamos. Eh, gracias por esa conferencia, sé que es de, de mucha ayuda para nosotras. Yo por lo menos, eh, primero en el 2016 se me enterré a mi hermano, a los nueve meses de él enterré a mi esposo. Y, 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 ha sido algo bien difícil, que me ha costado mucho poderlo superar. Pero, como decía usted, mi refugio ha sido en la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda de Dios. Entonces, eso fue lo que me dio fortaleza y me la sigue dando para poder seguir adelante. Que sí, eh, que sí, eh, a veces hay momentos en que me pongo triste, ¿verdad? Cuando me acuerdo de él y, y todo. Pero, sé que, que Dios es fiel con cada uno de nosotros y, y sí, caí en depresión. Pero, quiero contarle que una noche viniendo del servicio a mi casa, eh, yo los primeros meses yo lo lloraba mucho. Entonces, eh, en una noche de esas, cuando vine a mi casa, hice mi oración, me acosté. Pero, al momento que iba, apago la luz y me acuesto, yo sentí como que alguien se sentó en la orilla de mi cama. Lo pude sentir bien, bien. No estaba dormida. Entonces, eh, no me dio miedo, sino que lo que hice fue ponerme a orar en mi mente. Y me senté en mi cama y, al momento que yo me siento, sentí cuando alguien se levantó de la orilla de mi cama. Lo que hice fue, me levanté y me puse a orar y le dije, Señor, en este momento, yo te lo entrego totalmente en tus manos, porque no quiero que su alma de él esté penando. Y ayúdame a superar esto. Yo quiero que él descanse en paz y que no se preocupe por mí, que yo estoy bien. Con tu ayuda yo voy a estar bien. Y tardé orando, pidiéndole a Dios, pues, esa fortaleza. Y cuando me levanté, pues, que terminé la oración y me levanté, mire, yo sentí una fortaleza tan grande en mi vida. Que desde ese momento Dios me ha fortalecido bastante. Y gracias a Dios ya no he sentido nada más, ni he visto nada más. Y Dios ha sido fiel conmigo y me ha ayudado a salir de todo esto. Y sé que sus palabras, pues, lo que nos ha dicho ahora, pues, han sido de mucha bendición. ¿Verdad? Porque a veces no sabemos ni cómo poder ayudarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y mucho menos poder ayudar a otras personas que pasan tal vez por lo mismo o peores situaciones, ¿verdad? En la pérdida de un ser querido. Bueno, entonces, gracias. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Muchas gracias a usted por compartir también. Definitivamente que una relación con Dios marca mucho la diferencia a la hora que tenemos que enfrentar las pérdidas. Gloria. Buenas noches. Mucho gusto. Qué alegría saludarlo. Me encanta, me encantó escuchar ese acento porque viví algunos años en Costa Rica. Entonces, qué alegría. Entonces, yo quería rescatar algunas cositas, pues, que de verdad, no me imaginé que el tema fuera así, de verdad. O sea, pensé que, bueno, es un psicólogo y, bueno, o muy, sí, me gustó muchísimo. Porque como que puso la presencia de Dios en el centro, ¿verdad? Y eso, sinceramente, es algo que generalmente no se escucha muy seguido, ¿verdad? Y más por un laico. Entonces, yo sinceramente agradezco mucho esa parte, ¿verdad? O sea, justo aquí en mi casa estábamos varias hermanas escuchando, ¿verdad? Y alguna de ellas, pues, acaba de perder a su abuelita de Nicaragua. Para ella ha sido, pues, ahorita me estaba diciendo, ¿verdad? Dice, voy a volver a leer el Salmo 50 porque usted dijo algo de los Salmos. Y entonces, hoy justamente lo estábamos recitando y ella como que se identificó mucho con el salmista, ¿verdad? Como que, me abandonaste, por favor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Como con ese dolor, ella se sentía muy identificada con eso, ¿verdad? A mí, personalmente, también, pues, me gustó mucho lo que usted decía del diálogo interno que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Y esa práctica como de escribir qué nos estamos diciendo nosotros mismos. Yo quería rescatar eso. Por otra parte, aquí tengo todas mis anotaciones de lo que me gustó del tema de hoy. Bueno, hace como dos meses murió una hermana nuestra. Ella vivía en un lugar que se llama Shela, aquí en Guatemala. Prácticamente a siete o ocho horas de donde yo vivo. Y era una compañera de mi grupo. A mí me impactó mucho su muerte. Yo entré como en un shock. Y, bueno, tal vez ahorita ya no hay tiempo para eso. Pero no sé por qué me sucede cuando vivo experiencias dolorosas, muy fuertes. Por ejemplo, ese día me dijeron, acaba de morir la hermana Patty de COVID. Alistate, ve a llenar el carro de combustible. Todo era así como, ¿verdad? Que nos vamos rápido para la capital porque la vamos a enterrar. Entonces, todo fue como así de repente, ¿verdad? Y como que no viví el momento, ¿verdad? Y cuando iba en el camino, yo sentía que me descomponía, ¿verdad? Yo le dije, hermana, yo no puedo seguir manejando así. Yo tenía que llorar. O sea, para mí fue una experiencia como muy fuerte. En el momento fue como que, anda, vaya a llenar el carro, vaya a tal cosa, busque, vaya al banco, váyanos. Entonces, no, o sea, yo sentía que hubo un momento en que justo había un tráfico y se detuvo. Y fue como el momento donde pude como llorar, ¿verdad? Y sacar como es todo lo que estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Y que no lo había podido sacar. Al principio estabas como en un estado de supervivencia, de correr, de hacer las cosas. Ajá, sí. Eso ya me ha sucedido. Y no sé por qué. Eso es un poquito la ansiedad buena que nos ayuda a enfrentar los problemas. ¿Verdad? Entonces, y funcionamos bien ante los peligros, ante todo, pero que si se mantiene durante mucho tiempo, entonces ya sí se vuelve complicado. Ya es una ansiedad mala. Pero lo que usted vio es normal. Cuando uno está enfrentando una situación de estrés, tiene que reaccionar rápido y hacer las cosas. Algunas personas no reaccionan así, sino que se quedan congeladas y no pueden. Pero otros sí le hacen frente a la cosa. Y por eso es que ya después, cuando pasó la situación, usted pudo ya, por así, expresar lo que estaba sintiendo. Sí, eso me llamaba la atención porque lo viví también cuando mi papá sufrió un infarto. Todo fue como que, vámonos para el hospital. Y cuando ya estaba mi papá, lo estaban atendiendo en el hospital. Llegó una tía y me dice, ¿cómo estás? Y yo, ¿para qué me pregunto eso, verdad? Entonces, esas fueron algunas de las cositas que me gustaban muchísimo. Y también lo que decía Ana Miriam de la presencia. Justo después fuimos al cementerio a ver a esta hermana Patty. Y un sacerdote que estaba allí dijo, es que ahora nuestra hermana está de una manera diferente. Y fue, o sea, él terminando de decir esa frase y sentimos una brisa muy cálida en todos los que estábamos allí. Y yo pues sí creo, de verdad, que la presencia de las personas que amamos, aunque ya no estén de una manera física, al menos a mí me ayuda mucho pensar esto. Y yo siento que están conmigo de una forma diferente, ¿verdad? Y muchísimas gracias por el tema y muchísimas gracias por invitarnos a esta conferencia. Mucho gusto, muchas gracias a usted. Muy bien, no sé si, Gabriel, ¿tenemos tiempo para más personas o terminamos aquí? Sí, todavía tenemos tiempo para atender aquí. Todavía tenemos... Petronila. Ani, Ani levantó la mano. Ani, Ani, ok. Entonces, Ani, si puede usted encender su micrófono con confianza, por favor. Hola. Hola, la escuchamos bien. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Carlitos, en lo que enfocabas, esa parte de tener a los familiares cerca de uno, qué es lo que más uno desea, amistades, que está deseando uno, pues, que lo contacten. Muchas veces piensan que es mejor darles ese espacio y es cuando uno está deseando verdaderamente que nos llamen, que nos hablen, tener ese acompañamiento. A veces es un poco difícil, por toda esta situación que se está viviendo, ¿verdad?, reunirse, incluso, pues, con los hijos trabajando, ¿verdad?, ellos tienen sus propias obligaciones, su familia. Y, entonces, en mi caso personal, es bastante duro, pues, no tener una, pues, por decir, personas que estén, por decirlo, con una cercanía conmigo, ¿verdad? Y, entonces, ahí, pues, es donde se siente más el vacío y la soledad y entender que, pues, que cada quien tiene su propia rutina, su propio trabajo, sus propias circunstancias, sus propios duelos también, ¿verdad?, del familiar que ha partido. A veces, en mi caso personal, pues, ahí es donde más, a veces, me siento mucho más sola, me siento más sola y, pues, sobrevienen los llantos, ¿verdad?, la tristeza, viene ese reclamo, ¿por qué?, ¿ah?, ¿por qué te fuiste?, ¿por qué me abandonaste? Esa falta de ese compañero que, que estaba ahí, para todo, y, pues, que ahora me toca a mí, pues, estar al frente, por mí misma, más que todo, ¿verdad?, porque no, no me puedo obligar a estar para los otros cuando tengo que estar yo dándome, pues, pues, como diciendo porras, ¿verdad? Lógicamente, pues, tomada la mano de Dios, agarrada de Dios, pero, sí, la soledad a veces es, es dura, es dolorosa, y entender que, que los muchachos, pues, sí, a veces pueden, a veces no pueden, que hay que darles también su tiempo, su espacio, y, pues, a veces esa parte me, me afecta mucho, me afecta mucho. Sí, es complicado, porque en una misma familia todos viven el duelo de una manera diferente, ¿verdad?, algunos tal vez quieren estar más acompañados, otros quieren estar más solos, o sea, es como, como difícil la, la dinámica, ¿verdad?, porque, como dice Annie, hay que, hay que darle el espacio a la gente, ¿verdad?, también algunos quieren pasar más tiempo solos, o sea, no los podemos obligar, pero sí, 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 lo que ella está diciendo es muy importante que nosotros podamos animarnos unos a los otros, llamarnos, mandarnos un mensajito, salir a tomar café, algo, ¿verdad?, en un lugar seguro donde, donde se pueda guardar la distancia, o sea, pienso que, que sí es importante, ahí es donde, donde la comunidad, ¿verdad?, cristiana, puede, puede marcar una diferencia, ¿verdad?, de maneras prácticas, acompañándonos un poco en la soledad que ya es normal como parte del duelo, pero que necesitamos de alguna manera sobrepasar las limitaciones del COVID, ¿verdad?, y hacernos presente, aunque no sea físicamente con una llamada hablando, no sé, ¿verdad?, hay otras cosas que se pueden hacer, muchas gracias, Petronil, ahora sí. Muchas gracias por el espacio, muy buena noche, la verdad es que agradezco, Carlos, por esta formación espiritual y personal, se puede decir, ¿verdad?, porque nos ayuda a crecer, eh, tuve la oportunidad de estar en, en esta formación el día de hoy, gracias a ISP, a través de la licenciada Martita y, y con nuestro enlace a nivel departamental a la licenciada de Mita, Jirón, que siempre está ahí pendiente también de esta formación. Bueno, quiero decirle que, eh, he recibido algunos talleres también con Líder Impact y me ha gustado mucho esta cadena que tienen para ayudar a las personas, ¿verdad?, y he sido muy bendecida y utilizada por Dios también para poder dar acompañamiento a otras personas. Pero, eh, esta vida me ha ayudado a formarme de tal manera también que puedo ya controlar mis emociones, porque no podemos dar acompañamiento si no tenemos bien sanado nuestros duelos y nuestras heridas. Y he aprendido cosas tan, tan oportunas, ¿verdad?, que las comparto también con ustedes. Que para mí era muy difícil, yo la primera, hay una palabra y lloraba, y muy sensible, pero no había aprendido a sanar mis heridas de la forma correcta y también me ponía a llorar. Y si en el acompañamiento del duelo, por ejemplo, yo acompaño a una persona y me pongo a llorar, Algunos psicólogos dicen que yo estoy ocupando el lugar de la persona que necesita el apoyo, porque como que la desplazada. He aprendido esas cosas, no sé qué tan correctas sean también, ¿verdad? Porque algunos sí, ah, si llora, pues es solidaridad, pero he logrado hasta ese punto de poder escuchar a una persona, Y aunque soy muy empática con lo que está atravesando, pues ya poder dominar esos sentimientos, ¿verdad? Y la otra situación también es de que para poder dar acompañamiento tenemos que pasar por esos procesos. Pero me ha tocado en la vida darle acompañamiento a una persona que fue tan lastimada, Que pude descubrir que hay personas que de tanto dolor y tantos golpes de la vida, Siento que de alguna manera se vuelven insensibles y que no les importa ya nada. Bueno, tampoco hasta el borde de perder la vida, no, pero que ya les vale todo. Fíjese que me tocó darle acompañamiento a una persona que primero, en 20 años que compartí con ella, Pues primero murió el papá de cáncer. No había terminado el duelo, le mataron a dos hermanos. Posteriormente murió la mamá de cáncer. Ella solo tiene un medio hermano de papá nada más, que no tiene muy buena relación y se quedó sola prácticamente. Pero observando ese proceso, o sea, pues pude detectar esa situación que de tanto duele y tanta situación, ¿verdad? O sea, una persona insensible que ya no, o sea, que perdió prácticamente a toda su familia más cercana. Y es bastante difícil el poder dar este tipo de acompañamiento, también para uno que es cerca. Y, como le dijo, sí me ha tocado con muchas personas. Y cuando escuchaba también a la hermana Gloria Dennis, por ejemplo, a todos nos toca en determinado momento asumir un papel protagónico en la familia. Por ejemplo, ¿quién es la que decide llevar a un enfermo al hospital? ¿Quién lo va a ir a cuidar? Pues es uno. Y entonces llega un momento en que uno también explota y se agobia, ¿verdad? Pero nos toca distintos roles dentro de la sociedad o dentro de nuestras labores. Yo agradecer infinitamente y sé que Dios es el que traza todo esto para seguirnos fortaleciendo y formando en este aspecto. Que Dios le bendiga a cada uno y una buena noche. Muchas gracias, Petronila. Hay un libro que me recuerdó a lo que usted habló, que se llama El sanador herido. ¿Verdad? Que fue escrito por un psicólogo famoso, Henry Nowen, que también tenía mucha fe en Dios. Este, y era profesor de Harvard y de Yale y de las mejores universidades. Pero parte de la premisa de él, de este libro, es que todos somos nosotros sanadores heridos. Que si tenemos la oportunidad de consolar a alguien, ¿verdad? Podamos hacerlo porque hemos sido heridos también. Sabemos lo que estamos pasando, lo que se pasa. Entonces yo pienso que si no es una consulta psicológica, ¿verdad? Lo que uno está dando, no hay problema de llorar con la persona que está llorando, ¿verdad? Es más bien lo natural, lo recomendable, ¿verdad? Y otra cosa que me recordó ella también cuando habló es que nosotros tenemos también que cuidarnos mucho, especialmente los que estamos trabajando constantemente con personas que están pasando dificultades, ¿verdad? Para los que trabajamos en organizaciones como CRU o en el cuidado de otras personas, también tenemos que cuidarnos para poder cuidar. Entonces, por ese lado, eso sería todo un tema, ¿verdad? Para otro día. Muy bien, tenemos Patricia, que es la última que levantó la mano para cerrar. Buenas noches y muchas gracias por invitarme y por los consejos que nos han otorgado esta noche. Dígese que yo perdí a mi papá hace 41 días, pero yo estoy manejando mucha culpa. Porque él hace como dos meses, él estaba bien, él estaba sano, él murió por COVID. Él estaba sano y a mi empleada y a mí nos dijo que si él en algún momento se enfermaba, que por favor no lo fuéramos a llevar a ningún lado. Que él quería quedarse aquí en la casa y morir aquí en la casa. Pero ahí es donde yo me siento culpable porque yo fallé. Porque yo cuando vi que tenía problemas para respirar, lo primero que hice fue sacarlo, llevarlo a un hospital. Al primer hospital donde lo llevé no me lo recibieron y entonces tuve que llevarlo a otro, ¿verdad? Y ahí falleció, falleció a la semana. Yo sé que si se hubiera quedado en la casa, él se hubiera muerto como al día siguiente o a los dos días. Yo el día, yo lo interné día viernes y día domingo yo lo fui a ver. Me permitieron entrar a verlo. Y él, cuando yo me acerqué a su cama, él me decía que por favor me dio el número de teléfono y que por favor llamara a quien es mi empleada para que lo llegara a traer. Porque él se imaginaba que en ese hospital lo iban a matar. Y entonces a mí me dolió mucho y yo solo le dije, papá, soy yo, soy su hija, soy padre. Y él no me reconoció porque como yo iba con overhaul, con mascarilla así y con una careta. Entonces yo me siento mal por ello porque digo yo, yo le fallé porque no le cumplí ese deseo de quedarse en la casa. Yo quiero que me dé algún consejo, que hacer, porque me siento culpable por ello. Gracias. Gracias Patricia por compartir. Bueno, realmente cuando fallece una persona, una de las primeras emociones que uno siente es de culpa. Verdad, porque uno piensa que debió haber hecho algo de una manera distinta y si lo hubiera hecho diferente el resultado hubiera sido otro. Verdad. Este, como hablamos antes, por lo cercano de la pérdida, esos pensamientos son muy fuertes en usted. Pero tenemos que verlo de una manera realista, ¿verdad? De que, bueno, todos nosotros siempre vamos a tender a preservar la vida. Verdad, es como una parte que tenemos ahí metida en nuestro ADN, en nuestra mente, en nuestro espíritu, ¿verdad? De preservar la vida, luchar por preservar la vida. Y la manera como usted actuó es una manera muy lógica, muy racional. Es la manera como cualquier hijo o hija actuaría, ¿verdad? Una hija que ama a su papá. Entonces, yo creo que, o sea, definitivamente usted hizo lo que pudo hacer y nada más. Y yo creo que cualquier papá que tenga una hija como usted estaría muy orgulloso, ¿verdad? Porque actuó como actuó, la verdad. Yo sé que su papá dijo algo al final, pero en una situación de COVID, que lo que falta es la oxigenación en el cuerpo de uno, ¿verdad? El cerebro no está pensando como debería pensar. Es lo primero que empieza a fallar cuando uno no recibe el oxígeno que necesita recibir en la cabeza. Entonces, mucho de esas ideas de que mejor déjenme aquí en la casa o lleven para la casa, yo diría que aunque eran deseos válidos, probablemente no estaban bien pensados. Entonces, honestamente, ¿por qué? Porque una persona que ya no está respirando bien, que no entra oxígeno en su cerebro, obviamente no va a pensar de la manera, de la mejor forma y lo que va a decir, o sea, no necesariamente está bien pensado y bien dicho. Entonces, yo quisiera decirle a usted que la manera como usted actuó es la manera natural, la manera esperable, ¿verdad? De una hija que ama a su papá y que quiere preservar la vida lo mejor posible. Y ahí lo dejaría, ¿verdad? Y muchas gracias por compartir. Carlos, fíjate que si me das la oportunidad, sí, fíjate que solo por así brevemente estamos teniendo muertes masivas. Tenemos una compañera catedrática de la universidad que en esta pandemia ha perdido siete personas. Un compañero catedrático la fue a visitar para invitarla a un estudio bíblico, orar con ella, y el catedrático también se contagió y se murió. Entonces, ¿cómo fortalecer a las personas con estas pérdidas masivas? O sea, es un golpe tras otro, tras otro. Nuestro hijo adoptivo acaba de perder tres familiares en el lapso de un mes. Entonces, vamos a enfrentar muchas pérdidas en forma masiva. Y tenemos que prepararnos para eso en el Señor definitivamente. Sí, lo que está pasando con esta pandemia es algo nunca visto por nuestra generación. Porque, por lo general, un evento traumático es intenso y de corta duración en el tiempo. Un accidente, algo que ocurre sin esperar, pero no se extiende tanto. Nosotros llevamos 18 meses en pandemia con un montón de implicaciones, ¿verdad? O sea, como dijimos antes, pérdidas de sueños, pérdidas de empleo, pérdidas de objetivos, de metas en las organizaciones, muchas pérdidas. Y ahora estamos enfrentando las pérdidas humanas una tras otra, tras otra. O sea, esto nunca antes se había vivido así, ¿verdad? Por lo menos que se hubiera podido haber hecho un estudio de esto, ¿verdad? O sea, es completamente nuevo. Entonces, obviamente, como ya dijimos antes, una relación con Dios nos ayuda a tener una perspectiva más amplia y a pensar, bueno, o sea, las personas que fallecen van a su presencia y están mejor, obviamente. Pero los que quedamos aquí, ahí es donde entra el problema. ¿Qué vamos a hacer con nosotros? De hecho, ya se está hablando de una pandemia de salud mental, ¿verdad? De enfermedad mental, de personas ansiosas, deprimidas. Entonces, ahí es donde lo que esto básico que les enseñé hoy, ¿verdad? De pensar en cómo estoy pensando y tratar de agarrar ese pensamiento y confrontarlo con la verdad, con lo que es real, con lo verdadero. Me ayuda a mí a poder seguir adelante y enfrentando la vida lo mejor posible. Porque si yo me empiezo a creer todos los pensamientos mentirosos, al final termino creando yo mi propia burbuja, mi propia mentira, y es donde me enfermo mentalmente. Entonces, a nivel individual necesitamos trabajar mucho nuestros pensamientos, ¿verdad? A nivel grupal necesitamos apoyarnos unos a los otros más, ¿verdad? Y tener esas redes de apoyo con quien podamos hablar, con quien podemos llamar, a quien podemos que me ayuden algo cuando estoy tratando de resolver problemas, una muerte tras otra, ¿verdad? ¿Quién me va a acompañar a mí en eso? Necesitamos ese apoyo unos de los otros, ¿verdad? Esa comunidad que por la rapidez de la vida se ha ido perdiendo, ¿verdad? Necesitamos recuperar eso, una comunidad. Y finalmente, yo diría, cuando ya son tantas pérdidas, las personas tienen que buscar ayuda, ¿verdad? De profesionales en la salud mental. No le tengamos miedo, ¿verdad? A la gente que trabaja en este campo, ¿verdad? Y tampoco tengamos miedo, como decíamos hoy en la mañana, una persona nos compartía, es que yo me tengo que tomar una pastilla para dormir en las noches, pues si no, no duermo. ¿Verdad? Y me levanto y paso mal todo el día. Entonces, yo les decía, bueno, para tratar de bajar la ansiedad un poquito, les decía que, bueno, que los medicamentos hoy son muy diferentes a los medicamentos de ayer, de antier, de hace muchos años, ¿verdad? Y que hay opciones que nos ayudan a poder descansar bien y pensar mejor. Entonces, yo diría, no tengamos miedo a pedir ayuda si estamos pasándola muy mal, si empezamos a notar nosotros que no salimos de la depresión, que no salimos de la ansiedad, que no salimos a buscar a alguien, ¿verdad? Un profesional de la salud que nos pueda ayudar en esa área. Yo diría, ¿verdad? Porque lo que estamos viviendo es realmente nunca visto, ¿verdad? Y por eso digo, lo que viene dicen que es peor, porque es la epidemia de la salud mental. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Como dice un amigo mío, que lo inviten a uno una vez, está muy bien, ¿verdad? Pero que lo inviten dos veces, ahí es donde hace la diferencia. Entonces, me gustaría en el futuro compartir con ustedes y me vuelven a invitar. Y gracias también por estar aquí, escuchar y compartir de corazón, ¿verdad? Abrir sus corazones a todos y sigamos adelante juntos, ¿verdad? Apoyándonos unos a los otros porque es lo único que es el plan A, más apoyo entre nosotros. Y confiar en que Dios está con nosotros también para ayudarnos a salir adelante en esta pandemia.